Bienvenido a Súperate con Psicología. El día de hoy tenemos un video especial dedicado a la fiebre mundialista que estamos viviendo. Y así poder contestar la pregunta que muchos fanáticos y no fanáticos se están haciendo. ¿Quién ganará el mundial? Te queremos dar algunas características psicológicas que tendrá el nuevo campeón del mundo y así poder ayudarte con tus apuestas mundialistas. Comencemos mencionando que jugar cualquier deporte a nivel profesional implica una carga de tensión muy alta para el cuerpo. Un futbolista de élite debe tener muchas horas de entrenamiento diario para lograr su objetivo. Se dice que los jugadores como Neymar Jr. o Cristiano Ronaldo entrenan horas extras en sus casas. Pero más al día del trabajo físico que realizan, también existe un trabajo psicológico muy importante. Actualmente, la mayoría de las selecciones como ser Alemania, España, Brasil cuentan con un psicólogo deportivo. ¿Pero sabías que Argentina, desde el año 2006, es de los pocos equipos de élite que no cuentan hasta la fecha con un psicólogo deportivo? Así lo afirma el psicólogo Wells. Argentina solo tiene experiencias aisladas de charlas o coaching que no son lo recomendable, ya que se debe comenzar con un trabajo continuo desde la pretemporada y no solo en momentos de crisis. Por otra parte, uno de los últimos psicólogos deportivos que tuvo la selección de Argentina en la era de Pekerman, Marcelo Roffé, afirma que el fútbol comienza en la cabeza y termina en los pies. Un claro ejemplo es el estado anímico que se puede presentar a nivel grupal o individual. Un ejemplo a nivel grupal es la selección de Colombia. En su debut del Mundial, tuvo un expulsado en el cuarto minuto de comenzar el partido y terminó perdiendo con Japón, porque no pudo recuperarse mentalmente de esa expulsión. Si vemos un ejemplo a nivel individual, sucede cuando un jugador falla un penal, así como le sucedió a Messi en el partido contra Islandia y que después no pudo recuperarse. Pero aprovechemos que estamos hablando de Messi para tocar otro punto importante. Él es un jugador que vive eternamente bajo presión y comparación con Cristiano Ronaldo. Ambos tienen una manera diferente de asumir la carga psicológica. Por ejemplo, Cristiano es muy criticado por su forma de ser en algunas situaciones. Sin embargo, esa característica es la que le permite sostenerse en momentos difíciles para no caer psicológicamente. Otro claro ejemplo es que ambos fallaron un penal. Sin embargo, Cristiano se logró reponer antes que Messi. En la Universidad de Stanford, la psicóloga Carol Dweck ha publicado una investigación sobre la mentalidad ganadora de los campeones. Para esto, es importante comenzar definiendo el término mindset o mentalidad de crecimiento, que es la capacidad que tenemos todos para aceptar los defectos y debilidades negativos que cada uno tiene y creer que se pueden cambiar para así alcanzar el éxito. La autora de esta teoría menciona dos tipos de mentalidad. La mentalidad fija, que son aquellos cerebros que no están destinados al crecimiento y se estancan toda la vida en un lugar. Por lo tanto, personas que les costará aprender y avanzar en la vida. Pero por otra parte, tenemos personas con mindset o mentalidad de crecimiento, que nunca dejan de aprender y tienen mayores probabilidades de éxito. Estas personas están conscientes de todo lo que tienen por ofrecer y por aprender. No ven límites en la edad, en los recursos económicos y simplemente acuden a la dedicación. Es decir, que nuestra cabeza determinará nuestras acciones y comportamientos. Y en el fútbol tenemos muchos ejemplos de jugadores con mentalidad de crecimiento. Simplemente por mencionar, tenemos a Pelé o Maradona. Para alcanzar una mentalidad de crecimiento, según la autora debemos seguir pasos muy fáciles. Primero, siempre estar consciente de la voz interna. Por otra parte, hay que pensar que siempre hay opciones. Para una mentalidad fija, no existen estas opciones. También hay que hablar con la voz de lo posible. Intentar todo el tiempo y aprovechar cada oportunidad. El hábito de creer en lo posible es de una mentalidad de crecimiento y nos dará una oportunidad de lograr nuestros objetivos. Entonces, esta teoría de la mentalidad de crecimiento nos dice que hay que creer que las habilidades más básicas se pueden fortalecer y mejorar día a día a través de la dedicación y el trabajo constante, como muchas selecciones o jugadores lo vienen haciendo en su preparación previa a este mundial. Es así que podemos concluir que el ganador de este mundial tiene que tener una mentalidad de crecimiento, además de una capacidad de sobreponerse a las dificultades velozmente. ¿Cuál crees tú que es esta selección? ¿Qué selección cumple con todos los requisitos que mencionamos? Cuéntanos y veamos si aciertas. Si te gustó el video, danos like y suscríbete a nuestros canales de YouTube, Facebook o Twitter. ¡Hasta la próxima!